La integración de inteligencia artificial en los nuevos iPhone marca el comienzo de una nueva era tecnológica. Gracias a la inteligencia artificial, los dispositivos ahora ofrecen mejoras significativas como una mayor personalización y optimización de las funciones diarias. Se abre así la puerta a un futuro donde los dispositivos serán más intuitivos y capaces de aprender de nuestras interacciones. Apple lanza su primer iPhone dotado de inteligencia artificial generativa. Así lo anunció este lunes el presidente Tim Cook en un video. La próxima generación de iPhone ha sido diseñada para Apple Intelligence desde cero. Marca el comienzo de una nueva y emocionante era y aquí está. El lanzamiento del iPhone 16 busca impulsar las ventas y seducir a clientes con modelos dotados de inteligencia artificial para mantenerse al día en la carrera tecnológica. Con ventas de 39 mil millones de dólares en el trimestre pasado, el iPhone pesa 60% en los ingresos de Apple. La empresa debe lidiar con clientes que tienden a conservar sus modelos de iPhone cada vez más por más tiempo. Apple Intelligence es un nuevo tipo de funciones informativas para todos los aparatos de la empresa, anunciada en junio en Sociedad con OpenEye, creador de ChatGPT. En un principio, estas capacidades incluyen edición de imagen a través de IA, traducción y funciones creativas para mensajería. Por ejemplo, esta tecnología puede sugerir respuestas a correos electrónicos. Google, Meta y Microsoft, este último principal inversor en OpenEye, comercializan desde hace varios meses herramientas que permiten producir contenido de buena calidad mediante pedidos simples. ¡Suscríbete al canal!